Acabo de llegar a lo que es mi tierra de nacimiento, pero no donde la que me he criado y claro, hay que vivir de algo. Busco trabajo en las páginas de un diario de los de localización instantánea y voy a trabajar. El trabajo consiste en seguir las pautas de un matrimonio con una tarjeta que se la pisan y que van a hacer informes bancarios. Van a las empresas y alegando que los bancos les piden información, les sacan, o sea, les sacamos, para eso nos entrenan, les sacamos todo tipo de información bancaria. Luego les coaccionamos y nos vamos. Ya tenemos un dato a nuestro favor para presionarles bajo el punto que sea. Nosotros de momento no vemos un duro. El tío y la tía que se dedican a esto, que tienen su negocio ahí en el arco de la cárcel, en la parte alta de la Ciudad de León, pues se ve que son unos buscavidas y unos timadores. Continuará.